La cantidad de personas que está acudiendo al servicio de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón es alta y con el incremento de las lluvias también aumentan las consultas por problemas respiratorios. Debido a que los síntomas del COVID-19 y otros virus respiratorios son similares, todo se analiza en el área para las pruebas del coronavirus. En este lugar se chequean y se hace la prueba PCR para confirmar o descartar si se tiene el virus o no, por lo que los expertos hablan de la importancia de la vacunación, ya sea contra COVID-19 o bien contra la influenza. De las lluvias, históricamente siempre exacerban los cuadros respiratorios, COVID o no COVID. Sin embargo, el causante número uno en este momento de enfermedades respiratorias sigue siendo COVID. Entonces, nuestra obligación es descartar que el COVID sea la primera causa de eso y si ya se descarta se trata como un resfriado común. Pero efectivamente en este momento tenemos una mezcla de varios agentes que nos están generando infecciones respiratorias. Por eso, no solo es importante vacunarse con el COVID, sino también la institución ha iniciado una campaña de vacunación contra el virus, bueno, los varios serotipos de influenza, que es la otra vacuna que nosotros siempre hemos utilizado en los hospitales desde hace, en las instituciones desde hace muchos años y también puede ser adquirida en las farmacias privadas. Porque no solo hay COVID ahora, sino que tenemos una mezcla entre virus respiratorios tipo influenza y COVID. Hay personas que pueden tener varios virus respiratorios. También le puede dar las dos cosas. Sería muy mala suerte que le dé las dos cosas al mismo tiempo, pero sí podría ser. O incluso a veces pasa que empiezan con un virus respiratorio, sea COVID o no, y se sobreinfectan con una bacteria. Entonces ya tienen infección de glándulas, tienen sinusitis o tienen otra complicación asociada. Recomendaciones importantes. Los cuidados que siempre nos han enseñado nuestras mamás. Lavarnos bien las manos, que eso aplica para todo virus. El distanciamiento social y el COVID cuando, perdón, el distanciamiento social y la mascarilla cuando estamos en lugares de hacinamiento, como nos lo han indicado nuestras autoridades. Y obviamente no compartir alimentos, no compartir bebidas. En los días de más frío, evidentemente utilizar abrigo y evidentemente tratar de no mojarse y no estar cerca de las personas que ya sabemos que están enfermas. Eso es muy importante. Si usted nota que alguien tiene sintomatología respiratoria, usted no puede saber si es COVID o no. Entonces es mejor mantener el distanciamiento social con esas personas. Cabe indicar que el área de emergencias tiene una alta demanda, tanto de pacientes con síntomas respiratorios como otros. Nosotros no solo tenemos que atender a los pacientes respiratorios o con sintomatología respiratoria, también tenemos que atender dolores torácicos, también tenemos que atender heridas, también tenemos que atender fracturados, también tenemos que atender dolores abdominales y una gran cantidad de pacientes que nos están consultando por otras cosas. Cuando estábamos en etapa de confinamiento, la gente salía poco, se accidentaba poco, la gente se enfermaba poco porque tenía poco contacto con otras personas. Pero en este momento, que ya volvimos casi a la normalidad, el servicio de emergencias también volvió a la normalidad y eso significa que tenemos una alta demanda de pacientes con y sin sintomatología respiratoria. Todavía faltan meses muy lluviosos, así que es mejor que se cuide para que evite algún virus respiratorio.